hola hola cómo estás bien mucho gusto miranda que más aquí aquí mi vida te puedo pedir un favor y claro me pasa que mira mi hermanita es ciega y yo tengo que salir con él no tengo que nadie me la cuide y me da vaina cruzar la calle con ella como ella está cieguita entonces te la puedo dejar aquí tú me la cuidas y claro mira déjame aquí déjame aquí hermanita aquí está aquí está él te portas bien oíste mi amor no te demores dale dale no te preocupes cómo te llamas tú jose me llamo jose y tú yo me llamo noelle mucho gusto mucho vive por aquí cerquita si yo vivo por aquí mira subiendo cerquita bastante cerquita y tú tú eres de aquí si yo soy de aquí lo que pasa que a mí me dan unos tips y por eso mi hermana va a comprar las pastillas que es la que la que me calma los tics ya niña pero esto es lo que me da a mí esto pero cálmate cálmate ven cálmate relájate ellos se me van y se me viene cálmate ellos se van y se vienen estos tips pero este tipo qué fue lo que te pasó que estás como que cieguita yo yo nací así yo nací en estas condiciones tú naciste así sí yo nací en estas condiciones pero naciste así de abajo también como así no no es que tiene una buena un buen vestuario es que a mí me gusta hacer ejercicio a te gusta hacer ejercicio pero con la discapacidad que tengo tengo que ir siempre acompañar pero a ti como tú te gusta hacer el ejercicio para adelante así para adelante tú sabes tú sabes hacer sí sí no no si yo fui entrenador una vez entrenador una vez y como que como que te echaron la masa más para adelante que para atrás como así y porque alante tiene un mazón pero eso yo creo que se me estoy bajando a la tarde bajando porque estoy como demasiado pero tiene todo ahí sí que tiene un mazón pero una masa bien buena y abajo no sé yo le digo el entrenador que abdominales y eso como para marcarla el abdomen está bueno está bueno está bueno y cuánto cuánto demoras ahí en el gimnasio así como una dos horas a una o dos horas a mí me da un tig ya por eso que son la una o dos horas a mí me da un tig ya por eso que son la pero que tiene la partida que me voy a comprar mi hermana porque a mí me da un tig pero espérate agárra me porque me puedo caer me deja demasiado botada así como sin fuerza así por aquí si yo vivo cerquita por aquí y ya viene mi hermana no te ha dado cuenta nada no no la veo por ahí todavía como que se va a demorar bastante y no te puedes sentar aquí no si si donde donde me siento te puedes sentar por aquí siéntate ahí me quedo demasiado botada esos recuerdos míos van a hacer bastante cuando cuando cuál es el recuerdo amigo? no 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 recuerdo acá que qué ay me dio otra vez pero qué te pasó otra vez otra vez sí sí agárrate 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 que me dio otra vez otra vez sí sí agárrate 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 que me dio otra vez niña ya cálmate ya cálmate 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 niña 7 cálmate Que me deja super cansada Ay hermanita te dio Ay hermanita Me la deja cansada Es una enfermedad que tiene Por eso es que le voy a comprar los medicamentos Si quieres yo la cuido a ella Si? Yo no tengo quien me la cuide Yo a veces tengo que salir con ella Si alguna cosa yo me contacto contigo Gracias Gracias Gracias